hola qué tal es macha queso bienvenidos a workers and resources soviet republic este es el episodio 2 de la nueva serie jugando la beta 8.9 que es la expansión que incluye basura reciclaje mantenimiento una lista más completa de investigación un montón de desafíos nuevos estamos construyendo la ciudad inicial de la misma forma en que estábamos construyendo las ciudades iniciales hasta ahora y bueno aceleremos el tiempo veamos cómo andamos acá creo que lo único que me falta aquí son dos vehículos para importar así que necesito la mira puedo comprar vehículos usados wow work completed chuta hay que tener en cuenta eso mira hay una locomotora por 10.000 y tienen desgaste entonces tienes que tener ojo de debía revisado esto antes de comprar me paseo me paseo bueno por lo menos tengo la el carro bomba acá tendría que construir la oficina de mantenimiento eso sí para sacarle provecho a esto creo que se pueden construir vía de una dirección pero no veo dónde está eso no veo bueno se puede marcar una vía que en una dirección pero no veo dónde está la opción para construir esas vías eso lo publicaron hoy día vehículo usa no tengo una pavimentadora y un rodillo por acá no no hay un par de bulldozer no más ya eso eso está interesante si uno quiere jugar tratar de hacer el desafío sin préstamo posiblemente el desafío sin préstamo es viable comprando vehículos usados de hecho voy a tratar de sacarle provecho tan pronto construya la primera planta de mantenimiento voy a empezar a comprar vehículos usados si están disponibles en este caso necesito el rodillo y necesito la pavimentadora y mando a este güey a buscarlo y a dejarlo acá te juiste ya tenemos lista la planta o el almacén de gravilla así que voy a mandar estos camiones a importar la gravilla y ahí partieron y ahora puedo asignar todas las oficinas de construcción en realidad voy a asignar estas dos nomás que son las únicas que tienen dampers o tolva que saquen los como que no hay ladrillo que la fuente no tiene ladrillo pero si hay ladrillo ahí lo estoy viendo ya tenemos el paradero listo tenemos la electricidad así es que éste tiene electricidad así estos almacenes guardan lo que se llama el scrap también y los desperdicios de construcción así que tendría que poner de estos almacenes de algún lado ya entonces para sacarle provecho al mantenimiento veamos bien rápido sacarle provecho a los vehículos usados cuánto me cuesta la oficina de mantención más chica esta oficina de reparación grande la cuestión 6.3 toneladas de acero o sea no es tanto posiblemente requiere trabajadores a ver claro requiere 15 trabajadores así que tiene que estar cerca así que este es un buen lugar porque va a estar cerca del paradero ahí y creo que requiere tiene al a esta requiere materiales chuta entonces hay que alimentarla con todo tipo de materiales va a salir cara esta cuestión puede que a la larga valga la pena ya la voy a plantar ahí no la voy a construir todavía pero la voy a voy a planear tenerla construida aquí e para aumentar la eficiencia voy a colocar una gasolinera ahora lo interesante que tengo aparte de la gasolinera anterior ahora tenemos dos modelos de gasolinera nueva entonces esta gasolinera acá es similar bueno no es tan similar tiene menos capacidad parece que es más chica no no es más chica tiene ocupa la misma cantidad de materiales pero tiene 30 toneladas de almacén nomás esta de acá guarda 60 y ocupa el doble la verdad es que no veo el beneficio de usar esas dos por la cantidad de materiales versus beneficio así que voy a ponerla regular no más hay unas que tienen tráfico en una sola dirección y esas pueden ser buenas para para otras condiciones chuta empezó la to wow no está respondiendo mi error ojalá que suene bien el micrófono ya donde estaba la cuestión de mantenimiento ahí ya estamos construyendo el kinder el almacén lo está diseñando ponerlo aquí a lo mejor lo cambio para acá arriba lo que quiero hacer es que el almacén esté en quiero extender la ciudad entonces acá quiero colocar al medio quiero colocar el hospital la escuela y el almacén de esa manera todos los ciudadanos que están a este lado y los que están a este lado todos tienen acceso al hospital es una de las cosas que yo hice en las series anteriores y yo colocaba esta ciudad con cinco edificios colocar el almacén a este lado entonces solo los ciudadanos de acá tenían acceso al almacén el hospital a este lado y después colocaba una ciudad en otro lado y una cosa que me di cuenta es que el hospital es muy grande ahora lo diferente es que ahora tenemos un hospital chico una clínica chica entonces y esta clínica normalmente es más que suficiente para cubrir las necesidades de se podría hacer 5 claro tienen 5 doctores y 5 yo creo que es más que suficiente para cubrir hasta 2000 ciudadanos y como tenemos un poco de menos ciudadanos en estos edificios porque antes eran 162 ahora este edificio en este edificio cabe en 146 así que los números van a ser ligeramente más bajos entonces 146 por 5 son 730 residentes si multiplico por 3 son 2.190 o sea igual en el caso anterior eran casi 2.500 y ahí ya estabas casi en el límite de este almacén y estas son pruebas que yo hice internamente antes de que saliera esta serie a todo esto estos edificios los tengo que apagar estos también y aprovechar que lo que siga pavimentando camino en esta cuestión ehh 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 bueno este no queda muy bien puesto aquí porque hay mucha distancia entre entre la tienda no no sé si en realidad si cause problemas ehh porque el resto de la infraestructura me cabe todo alrededor así que eso no va a ser tanto problema porque que que mas necesito poner necesito ehh necesito la policia posiblemente necesito otro kindergarten y también necesito policia necesito el tribunal ehh la policia secreta y la universidad y la prisión ahora la universidad también cambió un poco la cosa y sobre todo la prisión eh porque ahora tengo una prisión pequeña y la universidad la primera que tú quieres construir ehh es el cuartel general del partido comunista ehh pero la versión chica entonces esto aquí aquí le hicieron muy bien porque nos proveen edificios más chicos entonces este es el edificio ideal que tú quieres construir primero para mantener la cantidad de expertos en tu ciudad entonces todo ehh se podría decir que el cálculo de la ciudad inicial que yo tenía antes esta planilla la tengo que actualizar basado en estos números nuevos la prisión tengo una prisión chica ehh entonces todo esto se puede construir posiblemente el primer año a todo esto porque que ah bueno ehh ya se hubo una pausa por la falta de gravilla ehh ya este no lo quiero construir todavía la gasolinera esta ok construirla porque las únicas gasolineras son estas gasolineras provisorias que tengo a este lado ehh y estas las voy a dar de baja una vez que debes de baja toda esta área bueno el kinder está casi listo estos dos no se construye ninguno de estos edificios se construye todavía ehh así que puedo acelerar el tiempo estamos en mayo ehh no me tengo que preocupar de colocar barrenieves hasta a septiembre octubre ehh ehh la planta de agua caliente acá ehh ehh bueno lo lo otro que mencioné ya está listo el kinder y al kinder le voy a bajar a la capacidad a la mitad y este produce basura entonces me está diciendo ahí que este produce basura ehh y si es que coloquemos al tiro las veredas conectando los edificios ya que si este está mal puesto aquí porque quedaron las veredas para el otro lado entonces voy a tener que rediseñar eso ehh aquí quiero esta vereda conectando para acá pero voy a esperar que que construya este ah este quedó mal acá error y no es chiste no se iba a construir nunca la cuestión error ya construyamos las veredas ah le faltó ese cachito ahí ya entonces aquí tengo que encontrar espacio para colocar los otros servicios ehh entonces entonces policía el cuartel chico ya vimos que es más que suficiente en realidad acá necesito tendría que ser por ahí más o menos o ahí pero construirlo después que se lo voy a construir después que se se abra la otra cuestión ehh ya lo otro la casa de tribunales la puedo colocar aquí conectada con este de acá así que ahí estamos ok ya ahora los monumentos porque la lealtad se hace empieza a dar problemas al final del primer año cuando crece la ciudad rápido con este tipo con esta configuración así es que para como este monumento es el más viable son 145 metros así que midamos me interesa cubrir desde desde acá 145 metros ahí son 145 metros en esta línea ya y de aquí para acá 145 metros o sea tengo que colocar dos monumentos para cubrir acá no más y a qué altura los pongo 145 metros de la orilla así que suponte que lo coloco aquí entonces el monumento va a tener que estar por aquí posiblemente puedo colocar uno conectado en esta línea tengo que esperar que se termine de pavimentar ese camino ahí entonces puedo colocar uno aquí ehh si la verdad es que está complicado el el cuento era re fácil con el monumento grande ehh ya suponte que lo coloco aquí entonces posiblemente cubra ese edificio este no lo alcanza a cubrir ahí así que tiene que ser más acá ya entonces ese es el punto número 1 145 es justo a esta altura justo donde está la policía chuta chuta y se lo coloco a este lado a lo mejor cubre pero bueno es el tipo de complicación que que te causa esta nueva versión del juego entonces tendría que colocar el primer monumento ehh que aquí tendríamos que cambiar como 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 coloque la policía ajem ajem estamos líquidos ya si lo coloco aquí no alcanza a cubrir todo así que tengo que colocar por aquí más o menos así que la policía no puede ir acá entonces vamos a tener que colocar uno aquí en realidad lo puedo colocar mirando para allá ya quiero asegurarme que llega a todos lados bien si es que ya de aquí 145 tiene que ser más allá todavía wow dónde está la diagonal de esta cuestión ahí ya entonces es el 145 ahí entonces tengo que colocar un monumento acá y un monumento al otro lado chuta la verdad es que no cubre nada 145 metros y aquí hay que ser yo creo que ahí ahí alcanza a cubrirlo bien pero mejor colocarlo más a la orilla para irnos a la segura así que el primer monumento tendría que estar acá y de ahí tengo que medir 145 ¿cuál es el doble de 145? 300 290 así que el siguiente lo puedo colocar acá eso debería proveer cobertura de lealtad a todo el área inicial que voy a construir acá el boludo del noticiero se volvió a equivocar me volví a equivocar me pasé me pasé necesita trabajadores entonces este ya no va ahí y a ver si puedo colocar la policía de vuelta entonces el micro departamento de policía lo colocamos aquí no se construye todavía la corte o tribunal ahí tampoco se construye todavía ya estamos a punto de empezar a construir la planta de agua caliente estamos en junio así que se está moviendo un poco más lento de lo de lo que estoy acostumbrado que esto se mueva ya tengo que rediseñar cómo va esta cosa acá entonces lástima que no proveen modelos nuevos de las tiendas supuestamente revisaron estas tiendas chicas revisaron los modelos pero yo necesito una tienda grande entonces y esta tiene la conexión la tiene a ese lado lo que complica mucho las cosas ahora si lo coloco a este lado del el problema es que las conexiones quedan al lado incorrecto y entonces recién lo tenía así y el problema es que necesito la conexión de fábrica o sea las conexiones peatonales las necesito abajo entonces tendría que ir ahí camino más corto ya y eso que lo construya no más porque esto ya lo necesito así es que y este no hay problema de colocarlo acá lo único lo único es así que la el problema es que el camino ese no queda para construir con mecanismo no es lo suficientemente largo entonces si lo coloco ahí este no lo va a construir con mecanismo no es solo trabajadores entonces no y eso es una cosa de eficiencia tú quieres que siempre construya con mecanismos con mecanismos si están disponibles y ese el problema es que me ocupa todo el espacio acá ahora tengo este este monumento aquí echémonos un monumento yo sé que el monumento tiene que ir ahí así es que no hay mucho que se pueda hacer si coloco el hospital chico acá este hospital no creo que tenga conexión de helicóptero y de hecho hay que estudiar la conexión de helicóptero ahora así es que no no es inmediato entonces esto me provee un poco más de espacio acá ya entonces si coloco el hospital aquí o la clínica yo sé que necesito colocar una escuela por aquí también ya y si coloco la tienda la tienda la tendría que colocar mirando para ese lado o o para este lado esto puede ser una opción también la conexión de fábrica complica un poco la cosa se la coloca aquí abajo voy a bloquear el el acceso ahí entonces tendría que ser algo ahí a este lado no creo que tenga tanto problema de de capacidad y prefiero que esté a este lado ya entonces necesito el la estación de carga y descarga el problema el problema de colocarlo ahí es que me voy a perder un montón de espacio si lo coloco ahí y coloco la estación de carga y descarga la tendría que colocar y ahí me va a bloquear la vereda la tendría que colocar a este lado y posiblemente los trabajadores desde ahí van a estar en rango 215 y llega hasta acá por veredas tienen rango hasta de 400 así es que si coloco el si lo coloco a este lado o sea es que lo voy a colocar a este lado y le chantamos entonces en el fondo aquí tengo que improvisar un nuevo diseño y este que lo construya no más porque ya necesito la tienda y lo que sí necesito asegurarme es que ese edificio de ahí la gente que vive ahí puede llegar a la tienda y ese va a ser un problema por acá yo creo que voy a colocar el monumento a este lado así está un poquito más cerca y no tengo problemas tanto problema de rango ya entonces voy a esperar en realidad voy a desactivar todo esto porque quiero asegurarme que el quiero asegurarme que el edificio esté en rango la tienda esté en rango de ese edificio de allá si no está en rango tenemos problemas vamos a tener problemas ok apuremos la cosa entonces ahora lo que hay que hacer es construir todo esto bueno aquí está el hospital normalmente acá me gusta poner el el primer departamento bombero y ahí también tenemos una diferencia ahora hay hay uno una estación bueno esta es la regular y ahora tengo una con menos gente y con tres vehículos nomás y que ocupa menos espacio entonces estos cambios son bienvenidos porque una de las cosas más caras que tú que tú tienes uno de los problemas más caros que tú tienes empezando la república gastos con bomberos y otras cosas entonces yo antes usaba mods pero estos son vehículos oficiales aparentemente son mods que el estudio los consideró tan buenos que le pidió se los licenció al desarrollador del mod para ponerlos en el juego oficial y yo prefiero siempre no me gusta usar mods porque hay veces que los mods distorsionan la distorsionan el balance del juego por muy desbalanceado que el juego esté prefiero que el desarrollador diseñe el balance y no hagan mods que por ejemplo un mod con un edificio chico que ocupa una tonelada de acero y le caben 10 carrobombas desbalancea el juego bueno está funcionando bien acá lo que es construcción estamos construyendo la planta de aguas estamos en junio así que ya se viene el otoño así que la planta de aguas va a estar lista para para ese momento los bomberos no los vamos a construir todavía el monumento tampoco el hospital tampoco entonces necesito kindergarten necesito la tienda y aquí momento la verdad claro la tienda no está en rango error tengo nieve hasta en el culo así que lo voy a tener que colocar aquí abajo nomás la verdad es que donde la había puesto originalmente puede que sea más que suficiente oh oh aquí tengo un problema porque demolí las calles y ya no tengo la oficina de demolición o construyó esta cuestión error me pasepo me pasepo bueno voy a tener que ponerle una oficina de distribución que le traiga todo lo que necesita este wey pues necesita plástico componentes necesita de todo chuta incluso ya tiene trabajadores ahí que están llegando caminando ya entonces necesito voy a tener que ponerle una oficina de distribución nomás y esto esto puede ser un problema bien feo ya entonces necesito por lo menos un camión de esto y necesito un camión de plataforma y saca todo de la aduana nomás porque claro lo bueno es que ahora puedo importar mira y volví a volví a comprar vehículos nuevos en vez de tratar de comprar vehículos usados un error un día que vivirá en infancia me pasé me pasé ¿y este por qué le trae ah la otra oficina de distribución le trajo no pues esa tiene que traer pura combustible nomás en realidad está bien igual medio medio terrible que ¿cómo es la cosa de la reparación? ¿lo hace automáticamente? ya bueno ¿qué estás haciendo? traté de romper un par de caminos acá y necesito la oficina de demolición para para completar ese trabajo así que tengo que poner una oficina de demolición en algún lado aparentemente tengo una oficina de demolición gratuita la voy a poner aquí y requiere trabajadores y explosivos un almacén para depositar para depositar los desperdicios necesito un almacén para para los desperdicios y otro para el scrap chuta se complicó la cuestión y ¿qué vehículo necesita? ¿necesita un bus? ¿necesita un camión de basura? ya entonces veamos veamos acá en la aduana vehículo usado ¿hay algún camión de basura? bueno está este necesito un bus así que compremos este bus no hay camión de basura parece en realidad el único que está es este que es un camión de basura grande ya entonces eso significa que tengo que poner en algún lado depósito de basura tengo que poner de los dos tipos entonces tengo que poner uno de los chicos y uno de los grandes entonces el el chico lo voy a poner acá en el rango de el área residencial tal vez lo puedo colocar aquí entonces aquí se complica el juego porque con la nueva cosa los desperdicios ya no puedes andar diseñando construyendo y después derribando lo que construiste así que hay que tener mucho cuidado porque ahora para demoler tienes que mandar vehículos y dónde están los vehículos ah bueno están acá yo creo que puedo mandar a este a recoger los vehículos y a traerlos a la oficina de demolición y voy a tener que construir una oficina de demolición de verdad parece ya entonces tengo dos camiones no sé si los pueden traer los dos tengo que poner dos almacenes así que yo sé que necesito uno de estos para contenedores grandes así que lo voy a poner ahí y voy a pavimentar esto chuta ya tengo que esperar que traiga los vehículos o le hago un camino alternativo por acá siempre se me olvidan las prioridades hay que fijar las prioridades siempre normalmente me doy cuenta cuando veo que se empiezan a trancar los vehículos la planta de agua va a estar lista algún día mientras tanto tengo que construir la tienda de una vez por todas con las veredas para ese lado entonces la voy a colocar ahí no ahí y le colocamos la estación y esta la colocas porque en mi opinión este tipo de configuración para usando la estación para mantener el stock del almacén de la tienda en mi opinión en mi opinión funciona mucho mejor que que usar una oficina de distribución para mantenerla para hacer ese trabajo ok ya entonces trabajadores salen de aquí tengo que colocar un almacén un almacén entonces estos almacenes son dump small mix waste mix waste mix waste y entonces tengo un dump free aquí acá que lo vamos a poner a ese lado no me gusta mucho ese lugar pero es gratuito así que no importa así que cuando cuando construya el camino estamos ok ya podrá ir a a recoger el qué camión puede transportarlo ah ese lo puede transportar ok entonces va a poder recoger el el camión y traerlo para acá entonces me quemé con la la primera la primera demolición así que me imagino tan pronto este tenga conexión con este almacén de acá me va a permitir seleccionar el dump claro este dump es mix waste mix waste entonces todo esto solo absorben mix waste y esta estación de transferencia parece que es para transferir a los camiones grandes ya incinerador ah mira podría construir el incinerador incinerador no más hay que quemar todo hay una planta de tratamiento acá waste treatment plant ocupa químico y exporta mixed waste el problema es donde almacena el hazardous waste no veo no veo un almacén entonces puede que haya un almacén puede que este almacén de acá ahora acepte carga desperdicios peligrosos alguno de estos creo que creo que creo que vi que estos de acá ahora aceptan aceptan scrap que sería 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 otra cosa ya entonces ahora puedo seleccionar este tampa acá y para los explosivos y los trabajadores ahí todavía necesito el camión de basura y posiblemente necesito vehículos para demolición qué vehículo ocupamos excavadora posiblemente use la excavadora para demoler ya entonces veamos si hay excavadora usada mira ahí salió una pavimentadora ya hay una excavadora usada acá no es la mejor excavadora del mundo pero peor es nada así que con la excavadora debería ah mira ya está trabajando ya entonces deja el desperdicio ahí que tenemos acá ahora desperdicio construcción nomás y no hay forma de separarlo aparentemente tú los puedes separar y ahí cómo vamos acá estos vehículos de acá son los vehículos que uno está reparando me imagino o uno necesita comprar vehículos para que vayan a recoger los otros vehículos chuta importó una tanda de cuestiones bueno acá está demoliendo así es que eso funcionó a este lo voy a mandar a buscar la excavadora que seguramente va a ayudar a demoler más rápido ese ya terminó de demoler pero seguramente usó puros trabajadores y bueno hay que ver ese poquitito de camino prácticamente llenó este almacén así que va a necesitar un dump gigantesco yo creo construir el que tenga más capacidad de todos los que hay disponibles ya dónde están los dump de nuevo ya dump medio caben 270 toneladas y este cabe en 140 o sea el doble y este tiene conexiones de fábrica entonces es posible que pueda colocar varios en cadena esas van a ser las cosas que posiblemente nos vamos a quemar ya estamos en julio el kinder está listo estoy construyendo la casa de la corte que no debería estar en construcción error la policía tampoco no no me dan che que se activó este güey también el monumento no lo necesito todavía chuta la clínica tampoco no va a terminar nunca la cuestión si construye todo eso simultáneamente se activaron edificios solo o me equivoqué me equivoqué me quedé sin material claro porque está construyendo todo simultáneamente 54 minutos no avanzamos mucho en este episodio así que yo creo que voy a grabar uno más estos son dos tres episodios este episodio lo empecé a grabar cinco minutos después que terminé el anterior y bueno y ya estoy empezando a encontrarme con las primeras dificultades de esta nueva beta los nuevos desafíos que te da el cuento del de los monumentos por ejemplo que tenemos restricción hasta que construyamos la universidad así es que vamos a ver cómo sigue esto progresando así es que voy a parar este episodio aquí y voy a miren estamos casi listos acá así que necesito el tolva que va que va apuesto que había uno disponible acá parece que no bueno no perdí dinero por lo menos no perdí dinero la tienda necesito que me dice cuando esté lista el basural está en construcción acá ya metal scrap hassle waste cannot be stored necesito necesito ver dónde almaceno la carga peligrosa a lo mejor es este de acá claro biological waste este de acá es todo mixed waste estos chicos entonces esa es la diferencia entre los contenedores chicos y los contenedores grandes los contenedores grandes son los que almacenan eh 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 almacenan eh desperdicios peligrosos ahora es posible que uno necesite eh hacer una investigación antes de tener eh la capacidad entonces tan pronto este este disponible se lo voy a asignar y ya le queda poco y y bueno vamos a seguir en el próximo episodio así que voy a parar aquí para que nos salga más de una hora eh espero que les haya gustado eh yo estoy aquí entretenido aprendiendo todas estas cosas nuevas eh seguimos en el próximo episodio que posiblemente lo voy a empezar a grabar cinco minutos después que termine este muchas gracias de nuevo nos vemos a la otra chao good night and good luck y Gracias por ver el video.